Y bien, en otros temas, otras noticias del día, nos vamos a Atlanta. El policía que mató por la espalda a un joven afroamericano, ahora enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua o la pena de muerte. Los fiscales dieron detalles perturbadores sobre este incidente. Francisco Fajardo reporta. Hoy no solo se sabe que le disparó por la espalda. Además lo pateó cuando estaba moribundo en el suelo y tampoco le dio atención médica en los primeros dos minutos tras abatirlo. Es el crudo relato de la Fiscalía del Condado Fulton, que ya anunció 11 cargos en contra del oficial de policía, Garrett Rolfe, quien le disparó a Rachel Brooks por la espalda. Los cargos incluyen un delito grave por homicidio y otro más por asalto agravado con arma de fuego. La viuda de la víctima reaccionó en medio de lágrimas al escuchar por lo que su esposo pasó antes de morir. El incidente sucedió la noche del 12 de junio, cuando dos oficiales de Atlanta atendieron un reporte al 911. Brooks se había quedado dormido dentro de su auto en medio del estacionamiento de un restaurante Wendy's. La Fiscalía aseguró hoy que desde que los oficiales lo despertaron por 41 minutos y 17 segundos, Brooks siguió las instrucciones de los oficiales y nunca se mostró agresivo. Movió su carro, dijo que no tenía armas y entregó su licencia. Todo antes de que intentaran esposarlo tras una prueba de alcoholemia que desencadenó un forcejeo que finalmente terminaría con la vida de Brooks. Cuando pasa algún problema de brutalidad policíaca, no hay la respuesta que la gente pide y esa respuesta es la justicia. Y hoy esta es una manera de establecer esa justicia. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.